Es un placer para el Grupo Desplante, que somos nosotros, estar un año más con todos ustedes aquí, en esta noche maravillosa, en este evento maravilloso hoy en esta noche, que solo nos ofrece Marbella. Varios años que no nos vemos, pero con muchas ganas de volver, de dar todo lo que tenemos y de pasarlo bien. Así que eso es lo importante para nosotros, que lo disfrutéis. Vamos a empezar dando un poquito de música, ¿no? Si se anima al baile, pues ya sabéis, si hay algo que queréis escuchar, algún temita que queréis que cantemos, pedírnoslo, ¿vale? Y si lo sabemos, lo vamos a hacer gustosamente. Así que vámonos, vamos a darle un poquito de movimiento a esos cuerpos. ¡Gracias! Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque ya se han muerto mil ilusiones, en vez de maldecir te cojo tu encono, en mis sueños te colgó, en mis sueños te colgó. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Eso, tú me voy mi santa y aunque me encuentres con él Ha sido un poquito de baile, vámonos Vamos a disfrutarlo Vamos a pensar que van a como era Y es que aunque tú ya me echaste en el abandono Por lo que vamos a llorar aunque ya se han muerto mis ilusiones Si en vez de más de si tengo un retorno Azúcar en mis sueños te formó Ay, en mis sueños te formó de bendiciones Sufrirme en esa pena de no haber sabido De saber, siento dolor profundo de tu partida Y lloro, siento que tú sepas que ya no es mío Tiene lágrimas negras, me tiene lágrimas negras Con mi vida, como dice a ver Tú me quieres dejar, yo no puedo sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me encuentres con él Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me encuentres con él Eso, eso es ¡Gracias! 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 Gracias.